Bonjour, je m'appelle Misael y hoy vamos a hacer un dulce de coco dominicano, un dulce bien casero, bien bueno, bien rico, ya lo verán. Ahora vamos aquí a presentar los ingredientes que tenemos, por aquí tenemos un poco de coco, ya rallado, ya les mostraremos como lo hemos hecho todo el proceso, ahora tendrán imágenes por aquí, y aquí tenemos un poco de canela, no le vamos a poner todo eso, que está claro, unos clavos y un poco de silice de vainilla y leche entera, las cantidades también se las dejaremos en la descripción para que así tenga la cantidad exacta. El dulce de coco lo vamos a acompañar luego con una piña, un nivel de piña muy rica y un poquito de chocolate templado, que también luego le daremos algunos consejos y algunas imágenes del proceso. Y nada, vamos a proceder ahora a introducir la leche, primero la leche, alrededor de un litro primero vamos a poner de leche. Como ya yo saqué toda la leche, medio litro aproximadamente, ahí tiene que haber un litro. Encendemos, ahora, lo que vamos a hacer es que le ponemos los clavos para que la leche vaya corriendo el aroma, ¿sabes?, de las esencias. Un poquito de vainilla, pues extracto de vainilla, es mejor si tienen canela, también en rama, o una gramita de vainilla, es mejor. Pero como no tenemos, lo que tenemos es esto, pues la peña va bien igual. Y la canela igual, esto, nada, ¿eh?, un poquito de canela, así, y ya está, no hace falta más. Si tienen rama de canela, también le pueden poner el churranito de canela. Lo dejamos por aquí. Cuando empiece a hervir, es cuando le ponemos el coco. Y ahora, cuando empiece a hervir, ya le diremos cuál es el siguiente paso. Entonces, aquí vamos meneando, dejando que la leche coja temperatura, un poco, para agregarle el coco. De coco hemos cogido dos cocos, y los hemos cortado en cachitos, luego lo hemos puesto en la licuadora y lo hemos triturado bien. Y nos ha quedado, esto que es una pasta, como con leche de coco, ¿saben? Si lo exprimimos así, tiene un poquito de la leche del coco del mismo extracto. Y nada. Y consta de eso, poner la leche y dejar que vaya reduciendo lentamente, hasta que se vaya haciendo como un almíbar. Parecido al video que hizo mi compañero Sterling Elvirus, que está por aquí arriba en la descripción, por si lo quieren ver. Dulce de leche es bien bueno. Así que eso lo recomiendo. Y todo es un proceso, o sea, es tener paciencia. Preparar todo y tener paciencia. Mira, ahora lo vamos poniendo, la leche ya está caliente. No se vaya a quemar, ¿sabe? Y tan pronto hagamos esto, no lo dejamos hervir rápido, le bajamos el fuego. Pues lo que me interesa es que se vaya reduciendo lentamente, y suave, y concentrándose, el sabor del coco con la leche y todo. Pues después le pondremos el azúcar. Hay que aprovecharlo todo. Esto cuesta dinero. Ahora. Seguimos moviendo. Miren como está. Si hubiese quedado muy espeso, hubiese puesto un poquito más de leche. Es una cosa. Ya verán que este dulce de coco realmente en la República Dominicana se hace de muchas formas. Se hace de una forma que queda seco, que queda un poco duro. O también que se puede comer con cuchara, por ejemplo, ¿sabe? Yo lo haré en un punto casi intermedio. Porque no me gusta duro duro, pero tampoco me gusta que quede así tan espeso, ¿sabe? Ya verán. Ya según como a ti te guste, lo haces de una forma u otra. Por ejemplo, lo que yo decía anteriormente, no sé si está puesto por aquí, sobre el dulce de los palitos de coco. Es el mismo dulce de coco, bañado en caramelo, que ya verán la foto. Y es el dulce de coco, pero casi muy seco ya, ¿sabe? Es un dulce de coco muy seco. Y yo no quiero llegar a ese punto, por ejemplo. Le vamos a bajar el fuego y le vamos a poner el azúcar. Bueno, no sé si lo has visto, no sé si mi compañero lo hemos grabado, pero hemos puesto ahora 400 gramos de azúcar. Yo he puesto bastante porque de un litro de leche más 600 de coco, que eran, creo que va bien. Pero los postres, aunque sean dulces, no tienen que ser muy dulces. Si a usted le gustan los postres que no sean extremadamente dulces, le puede poner menos. Yo sé de la gente que dice que las recetas, sobre todo de los dulces, hay que seguir las rajatablas. Pero, si te puede permitir el lujo de quitarle azúcar, mejor. Aunque hay cosas que no se las puede quitar, porque el azúcar es muy esencial. Pero, reducir un poquito en lo que pueda, como en este caso, no está de más. Y nada, ahora lo dejamos ahí, no sé, en una hora, que vaya reduciendo poquito a poco. Y ahora vamos a preparar un poco la cocina para hacer otras cosas que le vamos a mostrar. Como la piña y el chocolate. Y nada, lo dejo. Pues mire mi gente, aquí tenemos, estamos cortando un poquito de piña. Estamos cortando a la jitua, el tamaño que quiera. Para caramelizarla, con un poquito de jengibre. No le pondré canela, porque ya aquí lleva canela, que me gusta mucho. Pero vamos, que si era amante de la canela, le puedo poner canela. Yo en este caso solo le voy a poner azúcar y jengibre. Y ya verás, hacer una reducción, hacer como una memeladita así de piña, que le da un toque diferente. Además ya verás que es todo dulce, pero el coco con el chocolate va muy bien. Y con la piña ya ni te digo. Y la piña con el jengibre, que yo te digo, si por mi fuera el jengibre, iría en todo. Me dicen que el jengibre, mola. Ahora vamos a hacer más, pero mira, solo vamos a hacer un poquito, si está bien. Y ya está, porque por ahí más piña. Y ya está. Aquí tenemos, cortamos así, cachitos bien pequeñitos. Y ya está. Ah no, aquí estaba, mientras lo movía, estaba poniendo la piña. Le puse un poco de azúcar, una cucharadita nada más, no mucho. Yo te digo, si quiero no lo pueden poner. Porque le pueden poner el mismo jugo, el mismo jugo que es bastante dulce. Y ahí te digo, es simplemente dejarla reducir. Y ahora tengo por ahí, voy a buscar, que traje un poquito de jengibre en porjo. Si tienes lámina de jengibre, jengibre natural. También digo, todo lo que sea natural es mejor. Lo que pasa es que en ese caso, si es natural, no es bueno encontrarte con un trozo de jengibre. Habrá a quien le guste, habrá a quien no. O los rayas, o se lo pone en un cachito que tú mismo luego puedas retirar. ¿Sabes? Pero yo como lo voy a poner en polvo, no hace falta. No lo verán, pues sí, pero ahora lo voy a buscar, ¿vale? Que lo tengo por ahí, chao. ¡Hey! Aquí estamos moviendo el asunto, el dulce de coco. Ahora, mientras está, se hace de la almíbar, de la piña y el dulce de coco. Vamos a pasar a servir el chocolate. Para templarlo. El templado de chocolate es una técnica que se hace mediante el enfriamiento y calentamiento del chocolate. Para que quede crujiente. Simplemente es eso. Eso es el templado de chocolate. Que luego pintaremos en una hojita y lo sacaremos, algo bien bonito para decorar. Hace trabajo por hacer, pero toda cosa bonita lleva trabajo, es así. Y ya habrán resultado. Ahora les digo, vamos a fundir el chocolate a baño de maría y lo templaremos. Y ahora, más adelante, les enseñaremos el proceso. Nada, señores. Ahora vamos a templar un poquito el chocolate. Tenemos aquí el chocolate. Claro, no salga la malta. Si no hay payola, si no hay dinero, no hay payola. Y vamos a coger 100 gramos. Con 100 gramos para abrir. Tenemos aquí 100 gramos. Le quitamos este que sobra. Y aquí hay 100 gramos. Eso creo, o si es la mitad. Entonces lo ponemos aquí. Pasamos aquí. Vamos preparando el baño de maría para fundir el chocolate. Cortamos un cachito. Y nada, ya verán, eso es un baño de maría, es un baño de maría de siempre, no tiene mucho sentido. Una olla con agua y el chocolate en la otra pie. El caso donde está el chocolate no puede topar, en el otro caso, solo puede estar en contacto con el agua. ¿Vale? Y ya está. Y es fundirlo y ya está. ¿Vale? Y bueno, mientras tanto, como esto ya está, mira, es algo muy sencillo. Simplemente te llamamos eso. Que la piña se cocine, ya viste, y que quede esto como una almiba. Está bien dulce y con el sabor a piña y el sabor a jengibre. Si pudieran oler el sabor, el olor que tiene esto a jengibre, se parirá. Está buenísimo. Y lo bueno del jengibre es que te deja un picorcito pasajero, ¿sabes? Que pasa levemente, que no se te queda. ¿Sabes? Y eso te digo que estará de lujo. Ahora lo retiramos porque este mismo caso lo vamos a usar por el chocolate. Que me gusta este más que el anterior porque es más pequeño. ¿Vale? Nada, estamos aquí moviendo un poco el dulce de coco. Ya les digo, esto es una cosa de paciencia, de calma. Por aquí tenemos el chocolate. Ya baño María que se está fundiendo, espera que se caliente. Tenemos que llevarlo a una temperatura de unos 55 grados. Luego bajarlo a 27 y subirlo a 31. Y ya estaría. Y luego hacer dibujitos, figuras, darle la forma que deseamos. ¿Sabes? Y así quedará un chocolate bien crujiente luego. Que nosotros pondremos aquí. Trataremos de ponerle aquí la hojita y sacarla bien bonita. Para empezar con una hojita para decorar. Y cuando el... Que la vaya a comer, al comenzar, la vaya a comer. Será crujiente, será un chocolate crujiente. Una hojita de chocolate crujiente. Y esta vez es una tontería, es mucho trabajo, pero se ve bonito luego. Por eso esperamos. Y nada señores, vamos a seguir aquí dándole meneo a la cosa. Nada señores, aquí estamos, mira. Ya subimos el chocolate, lo subimos, que no lo vieron, pero lo subimos a 50 grados. Ahora lo hemos bajado a unos 30 grados, 31. Y ahora tenemos que subirlo un poco hasta los 30... No, perdón. Ahora lo bajamos hasta los 27. Sí, que está. Es que ya está un poco espeso. Está muy espeso. Y ahora lo tenemos que subir un poco hasta los 31. Y nada. Y dejarlo a temperatura ambiente. Ya está el chocolate fundido, templado. Y hacer luego la figura que queramos comer. ¿Vale? Y ahora lo pasamos del agua fría, a un agua un poquito más caliente, no caliente del todo. Y ahora de nuevo aquí, lo tenemos que subir. Tenemos aquí el termómetro. El cardero no es muy favorable. Mientras menos chocolate, que en el caso sea más pequeño. Lo que pasa es que no tenemos más pequeño. Por eso se nos está haciendo aquí un poquito complicado. Pero ya está. Ahora lo retiramos después de aquí. Como ya ha llegado, vea, los 31. Pero de ahí, un poco más. Lo quitamos y lo ponemos aquí en el mármol va perfecto. Porque el mármol conserva mucho la temperatura. Ponemos el caso en el mármol. Ahora, lo ideal sería con una brocha... Lo ideal sería con una brocha pintar la hojita. Pero, yo me dejé la brocha en casa. En ese caso tenemos que buscarnos la vida. Lo que voy a intentar es... Dañar la hoja en el chocolate. Y dejarla escurrir bien. Y a ver que tal sale. A ver que tal sale la hojita. Lo dejamos por aquí. Lo dejamos mejor por aquí. Que está más templada la cocina. Porque aquí, al lado del fuego, el chocolate no es bueno. ¿Vale? En eso sí que no es. Si pueden trabajar el chocolate, lejos del fuego, mejor. Pero bueno. Mere, ahora vamos con la siguiente. Y hacemos la siguiente. Le damos un pequeño baño de chocolate. Esto queda muy bien, también. Con la brocha, en vez de darle un baño así, como se lo estoy dando yo, un poco alcaico. Con la brocha le das una capa. Suave. Y luego del rato, cuando lo haces, que le das otra. Y así el chocolate queda más duro, queda más sólido. Pero nada, aquí vamos a ver cómo queda. Claro que si queda bien, irá para el video. Y si no queda mal, no irá para el video. Sobra decirlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahora, vamos aquí. Esto ya estaba limpio, pero vamos a pasar de aquí un poquito. Nada, señores. Aquí seguimos meneando la cuestión. Ya miren cómo está, ya miren la consistencia que tiene. Y ahora dejar que reduzca, lo que les decía. Así creo que está muy, muy, muy líquido, ¿sabes? Pero vamos, que si lo pruebas y te gusta así, comételo a cucharadas, también habrá su goloso. Pero es mejor dejarlo, reducir bien, reducir bien. Y ya, digo, básicamente esto ya casi está. Y aquí tenemos la piña, y el dulce, y el chocolate está por ahí. También le rallaremos un poquito de chocolate por encima, y todo, para que quede bien bueno. Y una hojita de menta, cosas para decorar. Luego buscaremos los platos para decorar. Y nada, el repaso. Aquí tenemos un poquito de leche, un litro de leche, le pusimos. Le pusimos dos cocos, que en total pesaron unos 600 gramos. Esencia de vainilla, tres clavos. Y nada, una pizca de sal, ¿vale? Para potenciar el sabor. Y dejarlo, digo, dejarlo reducir a fuego lento. Ahí, que haga clu, clu, clu. Meter el zoom ahí, para que vea el piu, 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 piu. ¿sabes? Y no dejar de moverlo, porque si no se te engancha. Por eso, es un postre fácil, pero hay que tener encima de él. Y ya está. Y es algo bien dominicano, ya verán. Un consejo, mira, por ejemplo, ve esa cosita negra, eso del coco. Que tú se lo puedes quitar cuando lo haces, cuando sacas el coco, lo puedes quitar. Lo que pasa es que nosotros por bajo no se lo quitamos, pero eso le da otro toque al coco. También así se ve más natural. Yo en mi pueblo el que comía era así, ¿sabes? O sea, que... Pero claro, si quiere una cosa más gourmet, más presencial, sí que igual se lo quita. Pero no le cambia el sabor en nada. Simplemente es una cuestión de atractivo a la vista. Está bueno igualmente. Y nada, no sé si estoy agarrando mucha mierda, pero aquí estamos. Haciendo la vaina. Ya saben, entren al canal de Pan, para que vean estas recetas y otras más. Algún tutorial que hay por ahí. Mucho contenido variado para todo el mundo. Tienen que entrar, darle a me gusta, suscribirse, compartir. Sé que todo el mundo dice eso, pero es porque yo no lo voy a decir. ¿No? Claro. Es más, si no lo digo, tú lo ibas a hacer, ¿no? No, no. Pero si te digo, igual lo hace, ¿no? Igual, pero bueno. A la gente le gusta que se lo recuerden. Claro. Entonces, no está de más, ¿sabes? No... Es gratis. Por favor, es gratis. No está obligado, pero es gratis. Y ahí lo dejo, ya está. Y nada, seguimos bien, seguimos viendo. Y ahora, ya casi está, ¿eh? Yo te digo que para mi gusto, ya casi está. Ahora vamos a dejar un poquito más. Va, señores. Nos fuimos y lo dejamos un poco porque creíamos que estábamos, pero ¿ves lo que decía? Lo hemos puesto cinco minutos más. Y ahora está como yo quiero, ¿ves? Algo espeso, ¿ves? Ahora está como bien. Aquí lo vamos a apagar. Ahora sí que lo vamos a apagar, pero definitivamente, vamos a dejar enfriar un poco y vamos a montarle un platico guay para que vean más o menos cómo lo pueden presentar, ¿vale? Mira, ahora hablamos. Ya. Aquí tenemos las hojitas de un chorro de templado. Vamos a quitarla, a ver cómo sale. Ahí va. Ahí, esa mojita. A ver cómo sale. Bueno, ahí está. Otra hojita. No está tan perfecta como la otra. Pero aquí lo tenemos. Y ya está. Ahora vamos a seguir montando esa vaina. Vamos a ver. No sé lo que es. Y aquí tenemos una piña. Aquí tenemos todo, ¿vale? Ahora vamos a esperar a que sea el frío. Como esto está caliente y el chocolate no mola. Caliente. Vamos a empezar. ¡Acción! A ver, mi gente, ya estamos clean. Estamos limpios y estamos listos. A ver. Tenemos el coco aquí, ya el dulce del coco. Lo vamos a poner aquí debajo. Ahora vamos a ponerle un poquito de piña. Ahora vamos a ponerle un poquito. Ahí. Mira ahí. Ahí está. Ahora vamos a ponerle un poquito de jugo. De piña. Porque. Como decía anteriormente. Tiene un ligero y suave y sutil picor por el genkin. Con el coco creo que irá bien. Y vamos a ponerla por ahí. Ahí. ¿Cómo está? ¿Está bien, no? Vamos a ponerle fotos si puedes. Y ahí está. Vamos haciendo la fotografía. De la cohesión. De la cohesión. Espero que está bonito. Esto es natural, así loco. Déjalo así. Muchísimo. Estamos en otoño, ¿no? En otoño, ¿qué pasa? Que caen las flores, ¿no? Que ya está. Ya. Y nada, gente. Aquí está. Un postre. Un postre de otoño. Por eso lo del chocolate, ¿sabes? Y vaina, así. Como si fuera hojita cayendo. Lo dejamos por aquí. Ahora Bambán y yo nos vamos a dar un banquete aquí. Porque es lo que tenemos aquí. Aquí va a comer todo el mundo ahora. Doña Luisa. Doña Arely. Toda esa gente. Coquito, coquito. Dulce, dulce. Un dulce, coquita. Vamos a comer un poco unos días. Y nada, espero que les haya gustado. Y recuerden, like me gusta. Nos vemos el lunes.